La ministra de Minas, Irene Vélez, fue nombrada por el presidente Gustavo Petro el 11 de agosto de 2022. Revisamos la página del Ministerio de Minas y nos encontramos que la nueva ministra, ocho días después de haber sido nombrada el 19 de agosto, expidió un nuevo manual de funciones y competencias laborales para el ministerio. Para entender por qué había sido tan eficiente la nueva ministra en la modificación del manual de funciones, comparamos el antiguo manual, resolución del 25 de octubre de 2018, con el nuevo, la resolución del 19 de agosto de 2022. Miren lo que encontramos. Estos eran los requisitos para el director de oficina de asuntos ambientales y sociales del ministerio en el anterior manual de funciones. Curiosamente, en el nuevo manual empiezan a aparecer carreras como la antropología, las artes liberales, la teología y el diseño. Más curioso es el cambio hecho al manual de funciones para los cargos de asesor del despacho. Estos eran los requisitos del antiguo manual para asesores grado 18. El nuevo manual, por su parte, incluye para estos cargos profesionales como la antropología, artes liberales, diseño, bibliotecología, licenciado en artes y licenciado en literatura, filosofía, teología, afines e ingeniería de alimentos. Por su parte, para los ocho asesores del despacho grado 16 que puede nombrar la ministra, también se incluyen en el nuevo manual profesionales como la antropología, artes liberales, el diseño, la licenciatura en artes, literatura, filosofía y teología. No entendemos para qué podría necesitar la ministra de Minas un licenciado en artes o literatura o un teólogo. Lo importante, ministra, como se lo ha venido recordando el país en los últimos días, es que los funcionarios tengan conocimiento y experiencia en el sector que usted dirige. Y dentro de sus funciones, ministras, entre otras, está la formulación de políticas públicas en materia de minas, energías e hidrocarburos, la expedición de alineamientos técnicos para el sector, la definición de precios y tarifas para los combustibles. ¿Tendrán sus asesores y directivos competencias, conocimientos y experiencia para apoyarla en estas labores? En total se realizaron cambios en los perfiles de 31 cargos del ministerio, 13 para el despacho de la ministra, 11 para el despacho del viceministro de Energía, 5 para el despacho del viceministro de Minas y 2 a nivel directivo que dependen directamente del despacho de la ministra. Se trata de asesores y directivos entre los grados 10 y 21 que ganan entre 7.394.000 y 12.706.000. Vemos que en lugar de decrecer el manual de funciones del ministerio bajo su liderazgo, sigue creciendo con una amplia gama de nuevas profesiones. Estaremos atentos para verificar si las personas que se nombran en estos cargos tienen la idoneidad para prestarle al país el servicio que le corresponde en el Ministerio de Minas y Energías.